Exigimos que la reclasificación y nivelación lleve a tener salarios comparados con el Ministerio de Salud, considerando la antigüedad, campo de desempeño, nivel académico y aquellos factores que motiven o lleve a tener salarios dignos. Preocupados así están los médicos y personal de enfermería del Seguro Social, porque manifiestan que a la fecha el salario de la institución continúa igual que hace años atrás. Dicen que ellos no reciben el escalafón. El Ministerio de Salud tiene un escalafón, el cual incrementa 8% el salario del trabajador anualmente. El Seguro Social no cuenta con eso, quiere decir que a la larga de 10 años de estar trabajando en el Seguro Social, el salario del trabajador del Ministerio es ya un 25 a 30% mayor que el que inició y el del Seguro Social se mantiene igual. Manifestaron que esta situación ha provocado la migración de especialistas, subespecialistas y personal de enfermería hacia el sector público y privado por mejoras salariales. Alrededor de un año y medio hemos perdido más de 100 profesionales entre médicos especialistas y subespecialistas, tanto en horas de planta como en turnos presenciales hasta la fecha. Ellos han emigrado, han quedado en el sector privado y otros han sido recontratados en el Ministerio de Salud, obviamente con mejores salarios. El Hospital El Salvador es uno de los referentes grandes en cuanto a los mejores salarios, porque una enfermera especializada en UCI aquí entra ganando 670, digamos a lo mucho. En el Hospital El Salvador está con salarios de 900 a mil dólares, entonces el salario de contratación del Ministerio de Salud es sumamente alto comparado con nosotros como Seguro Social. La falta de recurso humano les complica brindar una atención de calidad al usuario y provoca que las cirugías no sean programadas y en algunos casos hasta perdidas. La enfermería cumple funciones de otras demás profesiones por la escasez que hay, aún así sobrecargando el trabajo propio de su perfil de contratación. Eso es necesario que quede claro, que el seguro no tiene la cantidad necesaria de personal de salud para dar la atención que el derechohabiente merece. Lamentaron que en redes sociales se hagan señalamientos al personal por la atención del Seguro Social cuando dicen que no depende de ellos, sino más bien de las administraciones. Los malos entendidos son convertidos prácticamente en malapraxis o en abusos de parte de un trabajador de salud y eso es magnificado, pero no es magnificada la labor, por ejemplo, en áreas de gripario, no es magnificada la labor en aquellos casos de emergencias donde se ha tenido que correr con la atención del paciente y sacrificar aún, si es posible, el tiempo del personal. Solicitaron al presidente de la República, Nayib Bukele, se realicen los ajustes necesarios para solventar de inmediato su problemática. Con imágenes de Moisés Randeros, para El Noticiero, Wendy Valladares.